Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden, como cada semana, este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México, mi queridísimo Jesús, ¿cómo estás? Por ahí alguien decía, es que exageran mucho en el mi queridísimo, es el afecto, el aprecio, el amor que nos tenemos. Claro. Es que yo también te quiero, José Luis. Así de que, bueno, ¿cuál es el problema? Pues muchas gracias, queridísimo José Luis. Gracias por estar en este espacio. Gracias por invitarme a participar en este espacio de Mundo Narco para poder seguir platicando y desvelando los secretos de la mafia. Siempre es un placer estar contigo y con toda tu audiencia. No, la verdad es que es un deleite, es un goce y ustedes disculparán tantas muestras de afecto que rayan casi en una relación de pareja entre Jesús Lemus y yo, pero es que son tantos años de conocernos. Fue una de las primeras entrevistas casi que yo hice cuando iba iniciando mi carrera con su libro Los Malditos, que lo recomiendo ampliamente. Vayan a buscarlo en librerías y si no, en versión digital. Pero es parte de la complicidad, parte de la amistad, parte de la enseñanza sobre todo de Jesús para un servidor que realmente él es una eminencia y una institución en temas de crimen organizado, en investigaciones en narcotráfico. Y bueno, por eso rayamos en tanto afecto. Así es, José Luis, pero vamos si quieres a darle al tema que hoy ya estamos preparándole a la gente para que continúe en este capítulo y vamos continuando y hablando de lo que tú me indiques. Fíjate que nos quedamos muy picados en el episodio anterior acerca de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, de quien dimos bastantes datos que estoy seguro que la gente no conocía mucho de su vida, mucho de su inmersión previa al narcotráfico en instituciones de seguridad en México, en esta temida Dirección Federal de Seguridad allá en aquellos años. Me parece interesante ver cómo se fue gestando, insisto yo, la relación de narco con gobierno. Ya más adelante valdría la pena hacer un episodio de narcogobierno, pero es que no se valdría, no tendría razón de ser uno sin el otro. Era lo que platicábamos en el episodio pasado. Mi querido Jesús, ¿por dónde arrancamos en este episodio de Mundo de Narco? Yo creo que hay que arrancar desde un punto de vista importante de cómo ve el gobierno norteamericano a Juan José Esparragosa Moreno, El Azul. Creo que tenemos que partir de ahí para poder entender mucho de lo que se dice. Fíjate, lo han clasificado como The Pacemaker, el pacificador. Le han dicho la agencia antidrogas de Estados Unidos que Juan José Esparragosa Moreno es el pacificador. Oficialmente está muerto para el gobierno norteamericano igual que para el gobierno mexicano. Pero de manera muy extraña, el gobierno de Estados Unidos no ha retirado la recompensa que se le ha otorgado, que se otorga a quien pueda dar datos sobre la ubicación o el paradero o algún dato que pueda llevar a la detención de este narcotraficante. Ahí está la gran paradoja. Yo quisiera comentar, mi querido José Luis, que en Estados Unidos a Juan José Esparragosa Moreno se le reconoce como el pacificador porque él fue el primer emisario del gobierno norteamericano. Bueno, hay que considerar que Juan José Esparragosa Moreno fue un agente de la DEA, fue un agente de la DEA. A la fecha no ha muerto, por supuesto que no ha muerto, por supuesto que es un agente de la DEA en retiro, es un agente que le sirvió la muerte declarada oficialmente en el 2014 como el pretexto perfecto para retirarse y ahorita se encuentra al menos lejos de los reflectores públicos y al menos lejos de oficialmente tener vida. Sin embargo, sigue operando y Estados Unidos lo sigue utilizando como un pacificador porque ya en 1990 ya había iniciado a una serie de negociaciones con diversos cárteles para tratar de llevar a cabo una pacificación entre cárteles. Hay que recordar, Juan José Luis, que esa pacificación entre cárteles que ha sido una quimera del gobierno norteamericano, perdón, y del gobierno mexicano durante los últimos sexenios, pues creo que el iniciador de esa propuesta de pacificar a los cárteles para que cese la violencia y pueda llevarse a cabo el trasiego de drogas más ordenado, más organizado y sin llamar tanto la atención, esa fue una idea que surgió justamente de Juan José Esparragosa Moreno cuando era parte del cártel de Sinaloa. Bueno, recordarás que Juan José Esparragosa Moreno era un, ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, era un miembro de la Policía Judicial Federal. Como miembro de la Policía Judicial Federal fue reclutado por la DEA para informar de algunas de las acciones más importantes que se estaban llevando a cabo dentro del cártel más importante. Estamos hablando hacia 1982 de las acciones más importantes que estaban llevando a cabo allá en Guadalajara, Jalisco cuando estaba floreciendo en el país el cártel de Guadalajara. En ese contexto no hay que perder de vista esto porque es un punto bien importante que yo quiero que me ayudes como a entenderlo, mi querido José Luis, y aquí irlo desmenuzando aquí para nuestra audiencia. ¿Cuál fue la participación de este y por qué le llaman el pacificador? Es pacificador porque de alguna forma Juan José Esparragosa Moreno tuvo una gran participación intentando que no asesinaran a Quique Camarena cuando se dieron los sucesos aquellos. Parece así como que dices como algo surgido de la fantasía de lo irreal pero la verdad es que Juan José Esparragosa Moreno intervino en forma insistente ante los agentes de la CIA para que no asesinaran a Quique Camarena y ese es un capítulo que está sepultado en la historia en México y es un capítulo que pareciera ser nadie quiere observar pero también es un capítulo por el que el gobierno norteamericano el gobierno de Estados Unidos le otorgó a Juan José Esparragosa Moreno el azul la posibilidad de declararse muerto y refugiarlo y esconderlo y protegerlo en Estados Unidos. Si tú me lo permites ahorita le damos cuenta con ese contexto podemos comenzar a abordar el tema. Fíjate, yo mencionaba en el episodio pasado que esta que parece una teoría conspirativa no lo es para nada es una gran digamosle que es una gran hipótesis y es un hecho como bien lo mencionaste sepultado en la historia de México pero tiene una razón de ser y lo decía en el episodio pasado retomo que hubo tres detenciones de Juan José Esparragosa Moreno y no le pasó absolutamente nada a diferencia de lo que le había ocurrido a Chapo Guzmán con estas aprensiones a ver, nada más para retomar rápido 1970 lo detienen en Culiacán con más de 700 kilogramos de marihuana esto en ese momento la extinta Procuraduría General de la República lo acusa de delitos contra la salud y lo condenan a cinco años tres meses de prisión obtiene su libertad tras un proceso de nueve meses de apelación queda libre luego lo detiene nuevamente en el 83 o sea 13 años después supuestamente por tráfico de drogas intenta sobornar a los policías judiciales porque llevaba nada más y nada menos que siete millones de pesos en efectivo de aquella época que de por sí ahorita es mucho en ese momento era pues todavía más y después de estar solamente en prisión tres meses los abogados y demás litigantes pues hay un desvanecimiento de pruebas y lo dejan salir y tres años después en el 86 lo detienen en la Ciudad de México en Polanco en esta zona pues de lujo o de gran clase social pero a ver estamos hablando de tres episodios en los que a él pues no le toca prácticamente nada es un sujeto que puede deambular en las ciudades en las grandes urbes con grandes cantidades de dinero puede sobornar puede hacer puede decir recordemos que él tenía una charola digámoslo así o una identificación cuando era más joven de la Dirección Federal de Seguridad se podía transportar de un lado a otro diciendo que era miembro de una institución porque pues tenía pues prácticamente ese nombramiento pero es un sujeto que supo yo creo que caminar bien sobre esa delgada línea que implica el ser un agente doble porque decíamos eso en el episodio pasado servir para el narco servir a las instituciones de seguridad en Estados Unidos y no caer en un exceso ni de uno ni de otro creo que por eso el apodo que bien mencionabas al principio del programa pues el pacificador él sí estuvo en esa delgada línea de que pudieran descubrirlo no sé si en algún momento se supo que él trabajaba para estas instituciones es decir que los integrantes del cárter en ese momento de Guadalajara y el naciente de Sinaloa supieran que trabajaba porque si hubiera sido así yo creo que esa traición por parte de sus grandes amigos le hubiera costado inclusive la vida mi querido Jesús así es José Luis y antes antes de arrancar me hay que recordar que tú hablas justamente de tres detenciones que padeció Juan José Esparragosa Moreno en la segunda de ella que fue en el 83 al parecer esas detenciones José Luis y eso es lo que se ha hay incluso documentos de la Dirección Federal de Seguridad que establecen que durante esas detenciones este señor Juan José Esparragosa Moreno era llevado a separos y hablaba con agentes de la DEA se supone que en esas detenciones él estaba recibiendo instrucciones muy muy importantes muy precisas por parte de la DEA para que las llevara a cabo sin que hubiera de por medio ni comunicados telefónicos ni entrevistas fuera de territorio mexicano se ordenaba la detención o se dejaba detener para que lo llevaran a prisión y en prisión ahí dentro de la prisión dentro del proceso que duraban meses por lo general cinco meses nueve meses seis meses y salía en ese proceso en ese inter tenía comunicación y contacto muy cercano con miembros de la DEA y por esa razón es que ahorita ya te platico de cuál fue la participación de Juan José Esparragosa en el asesinato más bien en el intento de que no asesinaran a Kiki Cambarena que este es un caso y esto hay que decirlo José Luis esto es la primera ocasión que voy a platicar de esta de esta hipótesis que se plantea incluso dentro del mundo del narcotráfico perfecto pues déjame hacer una pausa Jesús regresamos aquí a Mundo Narco los secretos de la mafia porque me quedé pensando ahorita en la hipótesis en este buen planteamiento pero en serio se van a quedar con la boca abierta porque lo que platicamos Jesús y yo inclusive fuera de cuadro les va a apasionar más que a nosotros por estas piezas que parecen inconexas pero tienen relación entre sí todas no se despegue regresamos en junio del 2014 una noticia trascendió en el semanario sinaloense Río 12 uno de los más respetados al abordar temas de narcotráfico cuando aseguró que Juan José Esparragosa Moreno alias El Azul había muerto de un infarto cuando convalesía de un accidente fuentes policiacas y personas cercanas a la familia de El Azul confirmaron al medio local la muerte del capo presuntamente Esparragosa Moreno había tenido un accidente que le dejó lesionado la columna vertebral estando 15 días convalesciente sin embargo nunca se dio a conocer la necroxia y no existe el registro de que den por cierta su presunta muerte de ser cierto su fallecimiento la familia supo ocultarlo bien El Azul habría fallecido según el rotativo en la Ciudad de México o en Jalisco sus restos supuestamente fueron incinerados y trasladados a Culiacán para ese momento Juan José Esparragosa Moreno ya era uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones quien ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por su captura Estados Unidos le había puesto la mira a El Azul desde el 2003 cuando fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios del 2014 meses antes de que se diera a conocer su supuesta muerte el gobierno de Estados Unidos comenzó a cazar Esparragosa Moreno colocándolo a la par o al nivel del cartel de Sinaloa y de Caro Quintero quien salió de prisión un año antes y habría regresado al mundo de Lampa al día de hoy se desconoce su presunta participación en las operaciones de los carteles de la droga sin embargo estar vivo podría seguir trabajando a favor de Ismael Zambada García mejor conocido como El Mayo regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia estamos conversando acerca de Juan José Esparragosa Moreno el azul muchos datos de los cuales hablar mi querido Jesús referente a sus tres capturas y a mí me gustaría darte la palabra y ya no entrar en tanta introducción porque creo que vale la pena contarle a la gente este primer acercamiento que haces tú con un detalle prístino sobre cómo podrías conectar el asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena el Kiki en 1985 aquel febrero fatídico la función de él como agente doble tanto con la agencia antidrogas de Estados Unidos como con el gobierno mexicano a través de la policía judicial federal y también su participación en saber información estratégica y aliarse con los capos que serían los más grandes unos años después en este momento en mayo Zambada sigue siéndolo pero en aquel momento Joaquín el Chapo Guzmán claro que sí José Luis mira hay que recordar y ya establecimos el antecedente cómo estaba el cártel de Guadalajara el cártel de Guadalajara bueno estaba operando plenamente el cártel de Guadalajara para 1982 hay que recordar que la infiltración del cártel de Guadalajara se da a partir de 1982 y es hasta después del 85 después de la muerte de Quiqui Camarena Quiqui Camarena lo matan el 7 de 7 de febrero de 1985 a partir de ahí comienza la decadencia entonces entre el 82 y el 85 es un periodo de la historia que nos queda perfecto para analizar porque justamente en ese lapso el cártel de Guadalajara fue infiltrado por un agente de la CIA perdón de la DEA por Quiqui Camarena Quiqui Camarena se hizo pasar como un gran negociante de las drogas como un gran narcotraficante que conocía las rutas de la traída de cocaína desde Colombia hacia México y así fue como se pudo incrustar en la estructura del cártel que encabezaba Rafael Caro Quintero en ese contexto todo estaba bien y no pasaba y no pasaba a más pero el que descubre que Quiqui Camarena es un agente de la DEA es precisamente Juan José Esparragosa Moreno y Juan José Esparragosa Moreno lo descubre porque también Juan José Esparragosa Moreno trabajaba con la DEA pero trabajaban como células independientes células separadas Juan José Esparragosa sabe que existe la que está la presencia de Quiqui Camarena dentro del cártel de Guadalajara por una serie de comunicados que interceptó él personalmente interceptó entre Quiqui Camarena y la Agencia de Drogas en Estados Unidos desde ahí él comienza a tener ese conocimiento después por su papel doble que tenía Juan José Esparragosa Moreno que era también parte de la Policía Judicial Federal él tenía conexión con miembros de la Secretaría de Gobernación que entonces estaba encabezada por Manuel Barclay Díaz y Manuel Barclay Díaz a su vez trabajaba para la CIA y Manuel Barclay Díaz dependía de otro personaje que se llama que era el jefe de la CIA en México que se llama Félix Rodríguez en ese contexto en ese contexto cuando la CIA descubre que Quiqui Camarena es un agente de la DEA que no es un narcotraficante común y que ha comenzado a filtrar informes especiales a la DEA desde Guadalajara a la DEA explicando cómo la CIA estaba llevando a cabo un proceso de compra de cocaína de soborno a Caro Quintero al que le exigían cocaína esa cocaína la mandaban a Centroamérica y allá en Centroamérica la comercializaban con grupos de la exunión soviética la comercializaban por armas armas que iban a dar al frente sandinista de liberación nacional en Nicaragua y al frente Farabundo Martí en El Salvador bueno toda esta estructura toda esa pieza de información la sabía perfectamente el propio Juan José Esparragosa Moreno y fue Juan José Esparragosa Moreno quien comenzó a informar directamente a la CIA de que la perdón a la DEA Juan José Esparragosa Moreno comenzó a informar a la DEA de que la CIA ya había encontrado que Quique Camarena les había descubierto el plan de relación entre el cártel de Guadalajara y la CIA para financiar a través de cocaína a los grupos de insurrección de Centroamérica por eso está la importancia de cómo reconoce la DEA el trabajo de Juan José Esparragosa Moreno y lo comienza a llamar el pacificador porque dice es que este no quiere que haya muertes dentro y quiere salvar la vida justamente de Quique Camarena la DEA la DEA se hizo fue omisa al escuchar los informes de Juan José Esparragosa Moreno que hablaban de que la CIA ya tenía en la mira a Quique Camarena pero que no sabían que era un agente de la DEA incluso esta información de que Quique Camarena era un agente de la DEA y que estaba que no tenía nada que ver con narcotráfico y que no y que lo estaban poniendo en riesgo él fue el primero que se lo menciona a Manuel Bartle Díaz Manuel Bartle Díaz entonces era secretario de gobernación mucho se ha dicho que Manuel Bartle Díaz supo desde con anticipación del posible asesinato de Quique Camarena y que por el solo hecho de la omisión es responsable de ese asesinato bueno pues Juan José Esparragosa Moreno fue el que le informó a Manuel Bartle Díaz de que la CIA había descubierto que Quique Camarena había descubierto el plan de la CIA y que por ello estaba en riesgo por eso Juan José Esparragosa Moreno le pidió sabiendo que también Manuel Bartle Díaz que era secretario de gobernación y que también era agente de la CIA le pidió que interviniera de manera oficial para que la DEA sacara de territorio mexicano retirar de forma inmediata a Quique Camarena y de esa forma salvarle la vida Manuel Bartle Díaz nunca escuchó nunca escuchó la propuesta de Juan José Esparragosa Moreno y permitió de alguna forma que Félix Rodríguez fuera y secuestrara a Quique Camarena y al piloto Zavala Alfredo Zavala que fuera y que los secuestrara y que los torturara hasta el cansancio para que dijeran que tanto habían dicho de la operación de financiamiento de la CIA a los grupos contra revolucionarios de Centroamérica y esa es la causa principal de la muerte Juan José Esparragosa Moreno después de esto él establece y él hace un informe completo sobre quién fue el que asesinó verdaderamente a Quique Camarena la DEA ha establecido después una cacería sobre los jefes del narco del cártel de Guadalajara de los que ya hablábamos de este Rafael Caro Quintero Miguel Ángel Félix Allardo y se me va el otro y Ernesto Fonseca y Ernesto Fonseca Carrillo pero la DEA monta porque no quiere tampoco bronquearse con la CIA y le conviene y se le hace más práctico a la DEA culpar a estos cuatro narcotraficantes de la muerte de Quique Camarena para no culpar justamente a la gente de la CIA que fue Félix Rodríguez que fue el que finalmente secuestró torturó y asesinó a Quique Camarena y esta esta información mi querido José Luis toda esta información se vierte justamente en informes secretos del gobierno norteamericano y fue proporcionada por Juan José Esparragosa Moreno por esa razón el gobierno de Estados Unidos lo premia lo premia y esperan la posibilidad ven el momento y en el 2014 dice Juan José Esparragosa Moreno cuando Juan José Esparragosa Moreno seguía siendo agente de la DEA y Juan José Esparragosa Moreno ya había dicho que el general Salvador Cienfuegos Cepeda estaba relacionado con los narcotraficantes él es cuando dice yo ya les informé esto ya desaparezcanme a mí yo ya no quiero tener nada porque si no el general va a venir y me va a ejecutar junto con toda mi gente y por eso lo sacan y en el 2014 de manera muy extraña al parecer dicen ah se murió y no hay un informe no hay una no hay no hay datos que puedan comprobar justamente la desaparición física de este narcotraficante de este narcotraficante y simplemente se va se lo llevan a Estados Unidos le dan una nueva identidad y está tranquilo alejado de todo de toda esta cutrefacción de lo que es el narcotráfico pero que también sigue meciendo por ahí la cuna pues sigue meciendo la cuna porque si quieres en el siguiente segmento vemos que también los negocios que supuestamente eran operados que eran del cártel de Guadalajá pero heredados a través del cártel de Sinaloa incluían a su familia que en el año 2012 pudieron identificar a su esposa María Guadalupe Gastelum Payán a sus hijos Brenda Guadalupe Cristian Iván Juan Ignacio y Nadia Patricia Esparragosa Gastelum como integrantes supuestamente de una red de lavado de dinero que operaban justo a favor de esta organización criminal pero si quieres vamos a hacer una pausa y regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia este episodio está bueno si ustedes no tienen conocimiento de esta operación de esta red criminal que empieza con unos cuantos cabecillas del narcotráfico auspiciados por el gobierno de México en verdad vale la pena que le echen un vistazo a todas las investigaciones que ha hecho Jesús Lemus también que le echen un vistazo a mi libro Narco Juniors que habla justamente de cómo se hereda el poder criminal a través de estas redes de negocios en complicidad y contubernio con las autoridades federales no se despegue regresamos aquí a Mundo Narco así es como sigue operando Juan José Esparragosa Moreno el azul tras su repentina muerte en el distrito oeste de Texas existe desde el año 2003 una demanda en su contra por introducir a Estados Unidos importantes cantidades de marihuana desde México se le acusa de conspiración para importar sustancias prohibidas posesión e intentos de distribución el azul ha utilizado su participación en el tráfico de drogas para construir una gran red de negocios que incluye un complejo de viviendas un centro comercial y un parque industrial estos negocios son operados por miembros de su red incluyendo su familia cita la acción del 2012 que identificó a su esposa María Guadalupe Gastelún Payán y a sus hijos Brenda Guadalupe Cristian Iván Juan Ignacio y Nadia Patricio Esparragosa Gastelún como integrantes de una red de lavado de dinero mientras que otros narcotraficantes mexicanos han ganado y en algunos casos buscado más atención Esparragosa Moreno ha mantenido deliberadamente un perfil bajo con la esperanza de evitar el escrutinio mientras aumenta su influencia y ganancias malavidas dijo en ese año Adán Subin director del OFAC En el 2012 Estados Unidos acusó que María Guadalupe Gastelún Payán dirigía con sus hijos las empresas Grupo Sincab de CB y el Grupo Impergosa S.A. de CB con las que desarrollaron el Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco el Residencial Provenza y el Centro Comercial Centro Provenza además de la tijera Parque Industrial para lavado de dinero del cartel de Sinaloa al mando del Azul Desde entonces los negocios del Azul permanecen intocables como si aún operaran bajo su manto y con una amplia complicidad de los gobiernos mexicanos y estadounidenses Regresamos a mundonar con los secretos de la mafia este episodio que la verdad para mí ha sido un deleite escuchar algunos datos que inclusive yo no conocía acerca de esta buena hipótesis este buen planteamiento que hace Jesús Lemus acerca de la presunta muerte del Azul que nada más déjame retomar mi querido Jesús 7 de junio del 2014 dicen que se muere Esparragosa Moreno entonces de 65 años y esto a causa de un supuesto ataque al corazón debido a un accidente que había tenido 15 días antes un suceso que me da mucha risa disculpen ustedes pero un suceso que ni siquiera se pudo verificar no hay informes no hay detalles forenses y sobre todo no hay cuerpo es muy común que en zonas serranas como en Durango en Chihuahua en Sinaloa en este enclave conocido como el Triángulo Dorado los familiares de los narcos pues hagan unas especies de criptas gigantescas unos mausoleos gigantescos para pues destacar la vida y obra supuesta obra de estos narcotraficantes prueba de ello es esta necrópolis conocida como Jardines de Lumaya en Sinaloa donde están las presuntas tumbas de algunos de ellos algunos si están ahí los cuerpos hay tumbas desde los Beltrán Leiva desde José Manuel Torres Félix El Hondeado muchos hijos de los capos que han fallecido en combates y es ahí donde se muestra que tanto poder tuvieron los narcos dependiendo que tan grande es tu mausoleo tu capilla si tiene una iglesia si tiene baño si tiene acondicionado inclusive una cama o bocinas para que la gente escuche o vaya a darte una serenata bueno pues así es y en el caso de Esparragosa Moreno querido Jesús no hay absolutamente nada y tú me dices y haces una muy buena una muy buena referencia y un buen análisis que él yo coincido contigo sigue operando a través de estos personajes me refiero a su familia pero también a través de uno de sus grandes cómplices y amigo que seguramente se han estado riendo de nosotros en Estados Unidos Ismael Mayo Zambada Amado Carrillo Fuentes y pues él Juan José Esparragosa Moreno el azul así es José Luis yo no me queda la menor duda de que Juan José Esparragosa Moreno sigue meneando meciendo dicen la cuna porque además acuérdate su descendencia es muy amplia hablamos de tiene por lo menos tres tres familias la familia Esparragosa Gastelum Esparragosa Monzón y Esparragosa Jiménez y con ellos creo que suman en total algo así como dieciocho hijos e hijas entonces es muy muy amplia su descendencia y siguen incluso operando hace poco bueno en el periodo de la pandemia recordarás que también de manera muy extraña murió pues el negro el hijo mayor de Juan José Esparragosa Moreno Juan José Esparragosa Monzón el famoso negro el que encabezó la fuga de Aguaruto te habrás de acordar mi querido José Luis que encabezó la fuga de Aguaruto del penal de Aguaruto y se fue después fue detenido y murió de manera muy extraña rápidamente de COVID no hay cuerpo no hay como dices tú la gran tumba no está el gran mausoleo podría prestarse también a suspicacias de que Juan José Esparragosa Moreno haya dicho pues también lo quiero y es que esa es la otra vertiente Juan José Esparragosa Moreno oficialmente está muerto pero no hay ninguna evidencia de que esté muerto tan no existe evidencia es que Estados Unidos sigue dando la recompensa oficial a quien dé datos para su ubicación del paradero y bueno ahí está lo que es más correcto pensar es seguramente se encuentra en alguna parte en Estados Unidos con una nueva identidad y desde allá sigue operando a través de su gran amigo y compadre el Mayo Zambada y esto puede darnos una luz para entender porque el Mayo Zambada también es muy discreto no aparece creo que la última fotografía que hay es una es una no la última vez que se le vio si mal no no recuerdo es una fue un fotograma que sale en un programa de Paco Stanley donde está al parecer presente en uno de las de los programas de Paco Stanley donde justamente Paco Stanley manda un saludo a la familia del Mayo Zambada creo que esa es esa es la fotografía más cercana que pudiera darnos cómo es la idea de cómo es el propio eh Mayo Zambada pero así discreto como un fantasma prácticamente está operando el Mayo Zambada ¿por qué? porque su compadre el Juan José Esparragosa Moreno pues seguramente ya lo debería incluido entre los sus beneficiarios y lo está apoyando y por eso podría ser y no podría ser pasar así nada más como una ocurrencia esto que dices que desde Estados Unidos pues ellos están viendo como desde la desde los palcos esto de la guerra contra el narcotráfico y desde allá están dirigiendo los cárteles de las drogas en México que a final de cuentas ellos están muy muy alejados y muy cerca justamente de la agencia antidrogas de Estados Unidos la DEA que con esta teoría se convierte en un papel o se convierte en un actor fundamental en el desarrollo del narcotráfico en México tú y yo sabemos porque lo hemos estudiado bien mi querido Jesús que el narcotráfico en cualquier región o sea la más pequeña tiene una gran convivencia con el Estado o sea eso no es una mentira no ustedes si vieron la película de El Infierno o La Dictadura Perfecta estas películas donde hacen ver al narcotraficante como que es aliado del gobierno o del alcalde o del presidente municipal es que en verdad es cierto no es un secreto es una realidad y aquí no me parece nada extraño que teniendo la tecnología de Estados Unidos en la que hemos visto inclusive su participación en conflictos bélicos en el apoyo por ejemplo en esta guerra de Rusia contra Ucrania ver la clase de drones que tienen la clase de investigaciones que tienen bueno a ver en la filtración de documentos a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de Guacamaya Leaks vimos como bueno yo tuve la oportunidad de checar algunos de ellos y vimos como inclusive las secretarías de México le piden ayuda al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que le hagan tomas sobre ciertas regiones de México y ubican mediante drones casas de seguridad ubican a los personajes sin necesidad de meter equipo táctico más que puros aviones no tripulados en este caso drones y puedes ver en tiempo real lo que están haciendo todos a ver con esta tecnología tan sofisticada las autoridades no saben dónde está Ismael el Mayo Zambada no saben dónde o sea a ver se me hace muy ridículo entonces la gente sabe dónde están dónde viven qué comen qué hacen qué escuchan a dónde van a dónde asisten si uno que no tiene la tecnología suficiente para lograr esos alcances te enteras qué están haciendo ciertos capos a través de nuestros contactos o a través de de algún tipo de informante nos dicen oye fíjate que te podemos pasar esta información tan fácil tan accesible ahora bien las autoridades nos están escuchando en este momento no por qué no tener esa capacidad para hacerlo pues simplemente porque no quieren porque no les interesa atraparlos entonces no les conviene no les conviene es un negocio insistimos es un negocio rentable en algún momento la Procuraduría General de la República ofreció hasta 30 millones de pesos para capturar o para que alguien brindara información que orillara la captura o aprehensión de Juan José Esparrogosa Moreno alias El Azul no ocurrió no ocurrió no ocurrirá y seguramente veremos morir o no a estos dos sujetos que seguirán en el mundo de Lampa mi querido Jesús y que no sabremos bien a bien pues qué ocurrió con ellos a menos que se atrevan en algún momento de su propia voz a contar su historia Así es y vamos a esperar entonces a ver qué pasa si ellos mismos salen un día a contar su propia historia o quién será el suertudo periodista que habrá de contar la entrevista que tenga con ellos y que habrá de escribir las memorias de estos narcotraficantes que sin duda alguna pues se hace agua a la boca cuando piensas en esas historias ojalá ojalá digamos teniendo la posibilidad de saber quiénes son estos narcotraficantes y poder exponerlo de manera clara para nuestra audiencia va a sonar a una broma pero en caso de que tú tengas la exclusiva para entrevistar al Mayo Zambada o a José Esparrogosa pues ahí me invitas mi querido Jesús para poder contar esas historias de mi parte si la verdad es que es fascinante en algún momento recordarás cuando ocurrió esta famosa entrevista del Chapo con la actriz Kate del Castillo todo el mundo decíamos nos la ganó Kate del Castillo quizás no en esa forma o en esos tonos e intenciones que ella tenía pero era en términos periodísticos fascinante imagínate sentarte frente al que decían que era el capo de capos al líder del cártel de Sinaloa cualquiera ambicionaba con esa entrevista que hay que también hay que decir una cosa cierta José Luis con relación a esa entrevista fue una entrevista que logró pactar bueno la cuadraron perfectamente desde la CIA sabemos que Shin Pen es un agente de la CIA hasta que Shin Pen fue precisamente a esa entrevista para marcar el sitio donde podían darle seguimiento al Chapo Guzmán y ahí comenzó la debacle y buscan a Kate del Castillo porque la CIA perdón porque la DEA ya sabía precisamente que Kate del Castillo era una debilidad para el Chapo Guzmán no creo que tenga el Chapo Guzmán espero que no sea así ninguna debilidad por nosotros entonces esa es la gran diferencia que fue una 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 estrategia de Estado la que fue víctima o por la que cayó el Chapo Guzmán a diferencia de un periodista como nosotros que podría solamente ir a buscar la información con fines informativos no para marcar ningún territorio no para hacer señalamientos no para marcar con el dron la ubicación geográfica no simplemente es como fines informativos pero bueno ya sabemos cómo se las gastan en las agencias de Estados Unidos si ese caso en específico de Sean Penn de marcar y de bueno tenía relación con dictadores no lo tenía con Hugo Chávez era muy polémico y Kate del Castillo fue el chivo expiatorio y la pieza perfecta para agarrar la entrevista pero bueno mi querido Jesús te mando un gran abrazo pero antes de despedirnos por favor cuéntanos qué estás haciendo y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte gracias José Luis pues fíjate ahorita estoy cerrando mi libro más reciente ya te platicaré es un gran tema de corrupción que te va a gustar te va a gustar el tema porque habla de la corrupción en las grandes esferas estoy revisando algunas situaciones de desvío de dinero de relaciones con el narcotráfico cosas de esas turbulentas en las que nos gusta meterlos a investigar y pues estoy terminándolo yo espero que pronto lo pueda entregar ya a la editorial porque también me ha llevado mucho trabajo es un trabajo muy 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 difícil estoy haciendo eso pero estoy también haciendo pues bueno todos los días hago mis transmisiones en vivo en youtube transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y invito a la gente para que se conecten mi canal mi canal es j.jesuslemos todos los días transmito información de lo que pasa en el acontecer diario de méxico y los sábados se lo dedico a los super sábados de narco porque es cuando hablamos historias nos concretamos hacer historias este de algún de algún personaje pero hago un monólogo mi querido José Luis hago un monólogo ahí de lo que yo pienso yo me pregunto y yo me contesto y yo me debato entonces está está medio interesante te invito también por supuesto para que nos nos acompañes ahí estoy y estoy en redes sociales estoy en las redes sociales estoy como en facebook como jesús lemus barajas y en twitter estoy como arroba lemus barajas y si me quieren seguir también me encuentran en tiktok ya también estoy haciendo por ahí este algunas incursiones para tratar de hacer algunas algunas cápsulas informativas en esa plataforma y bueno en las librerías perdón José Luis en las librerías me encuentras tengo tengo algunos libros y por ahí el más reciente es el fiscal imperial el que habla de la biografía de Alejandro Gersmanero y su corrupción y cómo está echando a perder la cuarta transformación está todavía en todas las librerías también está el libro del licenciado Genaro García Luna y el narco que habla de bueno que habla de estos narcotraficantes grandes y por supuesto también Jaquea Peña Nieto los más recientes y allí andamos a sus órdenes yo voy a inventar otra recomendación de Jesús Lemus le estamos haciendo mucha promoción pero es que sus libros son una joya yo insisto mucho en Los Malditos y en El Último Infierno que es la continuación de Los Malditos donde vean estas crónicas negras de Puente Grande bueno ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis igual en Facebook en Instagram Twitter TikTok en TikTok tengo varias cápsulas de entrevistas que he realizado con Capos me parece interesante que las vayan a ver también descarguen por favor mi libro Narco Juniors Los Herederos del Poder Criminal y pues nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco no olviden suscribirse en todas las plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music y en iHeart Radio no se olvide darle seguir para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias muchas gracias nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco 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 de Mundo Narco